¿Qué pasa chavales? Aquí el queque22 comentando Battlefield 3, carroñero, manolito, manolito, monolito de marcaz Iba a decir manolito, pero bueno Monolito de marcaz, de marcaz o como sea Eh, DLC Afterman, eh, lo voy a enseñar en los mapas Eh, uno a uno Eh, intentaré subirlo en los antepas Es posible todo, la verdad, para que os voy a engañar Eh, no sé si subirlo juntos o se ha parado Primera bandera, aquí lo tenéis Aquí tenéis la primera bandera La segunda bandera Vamos a ver dónde está Aquí arriba Lo enseñaré más detenidamente, pero jugando, ¿vale? Lo enseñaré más detenidamente, pero jugando Vamos a ir a ser ahora Aquí, es un modo nuevo, ¿vale? Carroñero, eh, que va cogiendo armas del suelo Por eso dice carroñero También hay munición en el suelo Aquí no, no sirve para nada Lleva ingeniero o el franco No sirve para nada Como veréis, el único que lleva cuchillo Y granada La ballesta La querida ballesta Que queréis todos Aquí la tenéis Eh, venimos de C Vamos a ir a E No, a D Vamos a ir en orden Vamos a ir en orden, que que Aquí tenéis D ¿Vale? Lo he grabado antes Todos los mapas, otro ¿Vale? Eh, bueno Esta es la segunda vez que lo grabo El programa Fallo del programa ¿Qué voy a hacer? Me tengo que joder Aquí tenéis D La verdad que los mapas son amplios Muy amplios Yo ya lo he visto No he jugado Lo he visto Porque he hecho ya Enseñando los mapas Pero bueno Lo hago otra vez Aquí tenemos Eh Son mapas amplios Y tengo que decir De que los mapas Los cuatro mapas que han salido Se pueden jugar en carroñero Que es un modo nuevo Que es este modo Y... Ya está Bueno Se pueden jugar en conquista Pero hay algunos que no se pueden jugar en conquista Otros no se pueden jugar en asartos Varían, ¿Vale? Voy a dejarlo aquí Espero que os guste Suscribirse, comentar Y nos vemos en el próximo vídeo No sé si será Junto con este O... En otro después Adiós ¿Qué pasa chaval? Aquí el que que 22 Comentando otro nuevo vídeo Carroñero Epicentro Nuevo mapa también Eh... Y nada Vamos a verlo A ver ¿Qué tal Es el mapa nuevo? Lo he visto Lo he visto Tengo que deciros Que si no lo tenéis Os lo aconsejo Que compréis este DLC Cuando salga Os aconsejaría el premio Pero ya el premio Para un mapa ya No sale rentable Ya que hay un DLC nuevo Este mapa Cinco bandara Cogemos La GS53 Creo que Vamos ya A A A ¿Dónde está A? ¿Qué qué? ¿Dónde está A? Está por allí Bueno Bueno Aquí tenemos Ya Ya la vamos a ver ¿Vale? Aquí tenemos Vamos ya Vamos a ir por aquí Ahí había una escopeta De atrás Vamos Eh... ¿Esta arma cuál es? Yo con toda la arma El franco Con mira A Que locura Dios Con mira A Con el franco Aquí cuál hay No lo sé Ah La UMP Sí La UMP Vamos a ir a B Ahora Bueno Ya que tenemos C Bueno No Vamos a ir a B Vamos a hacerlo en orden Está aquí B ¿Vale? La verdad que mola Mola muchísimo Los mapas Vamos a ir a A D No Ahí Vamos a ir a E Que lo pillamos cerca Está aquí arriba Vamos a tirar una granada ¡Fragmentación! Vale Estoy muy loco chavala Uy Qué susto Aquí tenemos Vale Uy Y ballesta La ballesta La ballesta Cómo mola tío Cómo mola la ballesta Cómo mola la ballesta Espero que se desbloquee la ballesta Para podértela poner en operación metro Solamente digo eso La ballesta mola Y no tarda mucho en recargar La verdad Lo que pasa Ah vale Digo lo que pasa Que no va a ser que esto Mola Mola muchísimo También hay munición Por ahí La verdad Mola Mola muchísimo Eh Nada Lo de aquí Espero que os guste Suscribirse Comentáis Nos vemos en el próximo mapa Chao Adiós Qué pasa chavala Aquí el que que he vencido Comentando Battleflip 3 Armor King Mercado de Talad Eh Y nada Eh Nuevo mapa también Otro mapa más Eh Si no lo he dicho en el vídeo anterior Cuatro mapas Los tres Los cuatro mapas Nuevos Se puede igualar el carroñero Nuevo modo Vale Nuevo modo Y Y la verdad Que mola Mola muchísimo Vamos ya Vamos a seguir con la teoría de A Lo más seguro Que lo pondréis todos juntos Vale Lo más seguro Que lo pondréis todos juntos Eh Si no lo pongo juntos Lo siento Solamente digo eso Lo siento Vamos ya a ver Vale Son mapas muy parecidos a estos dos Pero no son parecidos Vamos ya a ver Aquí tenemos B Vale Vamos a cobrar esta arma Se cogen fácil Vamos a ir Vale Por ahí no Vamos a ir a A C Que lógicamente estará por aquí Lógicamente Vamos Otra arma La escarache Con mira Aquí tenemos C C aquí La A91 aquí Para los que os gusten la A91 Ya sabéis dónde está Vamos a ir a D Ahora Y luego vamos a ir a D A E Del KK22 Vamos aquí La verdad que hasta un mapa En conquista Tiene que estar muy muy guapo La verdad Y ahora vamos a ir A E Que en E En dónde está la balleta Porque antes la coñones Jeje Vamos a ver Todo el mundo va a ir A por la balleta Yo soy el primero Si no recuerdo mal O estaba por aquí No, no Por aquí no estaba Estaba por aquí Estaba por aquí Estaba aquí en frente Esta la balleta Si no me la han cambiado Claro Pues no está la balleta ahí Ah, en la escopeta Pues Antes estaba aquí Antes me salió aquí La balleta Van cambiando la arma Por lo que veo Pues nada Espero que os guste Suscribirse Comentarios Y nos vemos En el próximo mapa Que será a continuación Decidido Todos los mapas Un top Pues no Sale la escopeta Hasta ahora Chao Último mapa Chavalas Carroñeros Palacio de Azadi Y nada Gracias A mi Esclan O a Mi Querido clan Del arma Y de mis Colegas Me han dado esta oportunidad De meterme solo No sé lo que estarán haciendo ellos Mientras que yo estoy grabando esto Muchísimas gracias a todos La verdad A todos los del clan Algunos me seguían En el antiguo canal Y otros no Ahora está un poco liado Todo Algunos me siguen ahora también Y nada Eh Mapa Este Que está tremendo también Eh He tenido oportunidad De verlo antes Y Mola Mola muchísimo Mola muchísimo La UMP45 Mola Mola chavales Pero la MP7 Me encanta I love you MP7 Y nada Me recuerda A estas armas Creo que es la misma De Black Ops 2 La de Ráfaga Que está cheta Eh Vamos a ver Si no recuerdo Más Si subía por aquí Ya Mostraré Los mapas Ahogando Vale Eh Si puedo Subiré Si me encuentro Servidor De Cientica Intentaré subir Dos partidas De estos mapas Vale O los debo O los debo De donde venimos De B Vamos a ir a C Vale C creo que estaba aquí abajo Estaba cerca Y aquí Está Otra arma rara El Franco Con mirada de esta Son los mismos mapas Aunque parezcan que no Vamos a ir a D Que está aquí arriba Que antes me abrazé Y está aquí arriba Está por aquí Aquí hay algo No sé el que Pero hay algo A la 91 No me gusta Bueno me gusta Pero no me gusta Prefiero el Franco Para que me peinazo Bueno Destrucción masiva Esto Madre mía Como destroza esto Aquí está D Y ahora vamos a ir Ay Que antes También me salió la balleta Ahora Como a un like Como este vídeo Valdrá Bueno Me saldrá la balleta Como no Pues así Aquí me salió antes Ah Pero me he encontrado La MP7 Guajajaja Pues nada Chavales Los mapas son amplios Estoy viendo Los mapas son amplios Bueno Aquí será El de este Del spawn Enemigo Si os dais cuenta No sale la munición No sale el mapa Ya no tengo bala Como veréis No puedo disparar De esta sí De esta creo que son ilimitadas Tampoco Uy No ha hecho el gesto Ni de recargar Serán malos Pues nada Aquí Dao 12 Toma Pepinazo aquí A tope con la cope Pues nada chavales Espero que os haya gustado Suscribirse Comentar y ya No hay más mapas Hasta el próximo vídeo Chao Teatro ¿Qué tal? Gracias.